Ay va que loquito transitando Dicen los que me vieron pasando Cuando vieron despegar un avión en un barrio Pero bien forjado Pusil en el carro Esperando pa' ser detonado El diablo al volante manejando Un acompañante por un lado Un cholo bien tumbado Ya sé dónde estoy Estoy en un viaje sin regreso Y yo sé que esto es solo el comienzo Pero aquí ya no hay vuelta de hoja No existe el retroceso al disparar aquel fusil Puse un momento antes de mi vida destruir No pense en las consecuencias que iban a surgir Mi madre llorando al ver a su hijo en aquel carro impactado con proyectil Yo me fui La vida se acaba en un momento eso lo sé Pero fue el coraje por el cual yo me seguí Y las consecuencias están claras Porque con mi vida aquel error pagué Tomando conciencia La oveja negra de la familia Yo era un día sin imaginarlo Le salí al barrio Con los compas me fumaba un pase para andar activado Con una ramiseta Con una ramiseta XL y pantalones tumbada La verdad que no sabía lo que en ese tiempo hacía Si pudiera regresar la vida La aprovecharía cada momento para estar con la familia Pero aquí está el reloj Las manecillas no dan reversa No hay modo de parar el tiempo para poder ser mejor El camino que escoges Un día es con el que te quedas Aquí hasta el topón Perdí el control Pensaba que era fácil la vida Y hasta hoy Los miro aquí en medio arriba Ni siquiera estoy Mi madre llorando al ver a su hijo en aquel carro Por la vida que tomó Mi madre llorando al ver a su hijo en aquel carro